Hola amigos del Tortuguero de Corazón, yo soy Neo Jack y bueno, en los anteriores días que saqué a Atos a pasear aquí al patio, me di cuenta que tenía algo raro en el ojo, bueno no en el ojo, aquí más o menos en la superficie humana sería como por la ceja arribita, en esta área. Se me hizo raro porque en esta área no tenía nada, se veía normal, pero en esta área se le veía muy hinchado, algo inflamadito, dejé pasar unos días y esto se empezó a notar mucho más con una bolita algo grande. Si me preocupó, la tuve que llevar al veterinario, primero hablé con la bióloga con la que estuve laburando un rato como voluntario y fui a su acuario pero lamentablemente estaba cerrado, entonces decidí tomar más medidas e ir con la veterinaria que alguna vez yo labore en su clínica. Entonces fui, le comenté y me dijo pues traerla, si es algo muy difícil que necesita muchos más requerimientos de los que yo sé, hablamos con el de exóticos de Cuernavaca y la llevamos. Y bueno, ella fue muy amable conmigo, como se dice, ya fui, estaba su esposo, llevé la tortuga y la revisó, la tocó, me gustó mucho porque no se quedó con la duda, incluso sacó su microscopio y con el pinche lentecito ahí estuvo revisando la bolita, la palpó y bueno, llegó a la conclusión o al diagnóstico que era un absceso. Me dio este tratamiento y bueno, la voy a empezar a curar, el tratamiento va a ser por los próximos 4 días para ver si se baja la hinchazón o este mar que tiene la tortuga, que tiene Atos. Y posteriormente de esos 4 días vamos a ir otra vez a dar revisión para ver si funcionó o no funcionó y a darle seguimiento con otras posibles soluciones. Entonces, yo les comento esto porque como se los dije anteriormente, es preferible llevar a tus ejemplares al veterinario. ¿Por qué? Porque la enfermedad o el síntoma que tú estás viendo puede ser eso, simplemente un síntoma más no la enfermedad en sí. Yo en este caso vi una pequeña hinchazón que ahora se volvió un poquito más notable, que no le molesta a Atos, que no le duele porque cuando yo se la toco no me muerde. Cuando yo le hago algo a Atos, si se enoja, si me muerde o le duele, me lastima y se enoja. Pero a la abuelita a mi parecer no le duele. Pero yo no soy veterinario, así que preferí llevarla al veterinario para que nos dijera qué es. Aquí está Atos, no sé si acalcen a ver, pero esta área es la que se ve inflamada y en esta área, si ustedes pueden darse cuenta, no se ve nada. Y aquí sí se ve una diferencia, como que de esta abuelita. Y bueno, eso sería todo. Voy a limpiarla, voy a medicarla y continuamos con el video, ¿va? Ok, cambié al modo cámara trasera para que ustedes vieran. Si se pueden dar cuenta, aquí Atos tiene estas dos rodijas, que son como sus cejas. En esta no se ve nada, pero aquí se ve un bulto diferente, si se pueden dar cuenta. Ese es el bulto que empezó a aparecer. Atos, tranquila, no te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada, mi gordita. Incluso así, si no enfoco, se ve la bola ahí arriba. Aparte de la medicación que se le va a dar, va a estar fuera del agua durante los próximos cuatro días para evitar que se quite o que el medicamento entre en sus ojos. Y hay que hacer esto con mucho cuidado. Así que voy a proceder a limpiar la herida. No voy a poder grabar cuando lo haga, pero después de que termine lo seguiré haciendo para que lo vean más o menos. Esto, este medicamento o esta, esto que me recetó el doctor para Atos, lo tengo que hacer día y noche. Día y noche tengo que limpiar a Atos. No la limpio con alcohol porque puede ser peligroso. La puede caer en el ojo y lastimarlo. Yo estoy usando agua oxigenada para limpiar el área. Atos no ha comido en todo el día por lo del medicamento. No la puedo tener en el agua. Así que mañana la voy a meter un ratito en el agua para que se hidrate su piel y para que pueda comer. Esto es más fácil de usar un cotonete para hacer la limpieza. Pero yo a falta de, ahorita fui a la tienda y pues no tienen. Así que pues a falta de cotonete voy a usar un palillo con un poquito de... ... ... Si en cuatro días A partir de hoy Que fue el primer día Con el medicamento No hay ningún resultado Vamos a intentar Por otro Otro tratamiento Ya puede ser Ya quirúrgicamente O algún otro medicamento Bueno chicos Esto básicamente Es lo que tengo que hacer Durante cuatro días Para que el ojito de atos Este un poquito mejor No es edema de párpado Es una bola Que le salió un absceso Es muy diferente Que el edema de párpado Y bueno Si pueden ver Su piel ya está reseca Y está un poquito débil Bueno no Siempre que se duerme Está así Casi nunca me ha hecho feo Pero si Ha de estar débil Porque no ha comido En todo el día ¿Verdad gorda? Aparte ya estás gorda Pero ya te compré Tu nuevo calentador Ya vas a tener calentador Te quiero mucho gordita ¿Quién es mi gordita consentida? Bueno este Hoy es su segundo día De tratamiento de atos Solo que ayer no comió En todo el día Y pues a pesar de que Tiene pescaditos ahí Hoy le estoy dando Sus croquetas Para que tenga algo en el estómago La voy a dejar comer un rato Y la voy a sacar Le voy a limpiar otra vez el ojo Hacerle la curación Y ya después Otra vez Afuera del agua Para que haga efecto El tratamiento Esto que estoy haciendo Todo este esfuerzo Que estoy haciendo El dinero que se está invirtiendo Es porque ¿Cómo se llama? Se quiere a los animales Esto es ser una persona responsable Un ¿Cómo se llama? Un No sé cómo decirlo Pero Eso es lo que nos diferencia De diferentes canales De diferentes personas De diferentes dueños Que solo compran Las cosas Para tenerlas Y que se les muere Por eso al rato dicen ¿Por qué se me murió mi tortuga? ¿O por qué se me murió mi perro? Por estas cosas Es que Muchas personas Tienen mala fama Yo como les comenté En mi video pasado De que me molesta Que Gente Publique Pregunte Y Más que este chavo Del otro canal Se le hayan muerto Varias tortugas Por ataque De ratas Y que en el primer ataque No hizo nada En el segundo Pues ya se está quejando Pues Si tú quieres A tu ejemplar Lo vas a llevar Al veterinario Si tú eres un niño Rata Para un niño Esos niños Que nada más Se la pasan preguntando Y dando lata Que la verdad Hasta cierto tiempo Llega a ser Este molesto Pues este Como se dice No vas a cuidar A tu ejemplar Sinceramente Yo siempre Les he recomendado A los papás Sabes que Incluso cuando estábamos En el proyecto Del tortuguero Sabes que Si no tienes el dinero Para sacarla Adelante a la tortuga No la compres Porque realmente A veces Uno dice No es caro Pero si es caro El veterinario Cobra El medicamento Cobale Está carísimo Todo Y bueno Bueno yo Pues iba Tenía yo un dinerito Ahorrado Para Comprarle El nuevo estanque Atos Iba de hecho A hacer el video Pero se me enfermo Con esto Si Me preocupé Y pues dije La voy a llevar Al doctor Porque no es algo Natural No es algo normal Está creciendo Bastante rápido Dije No Mejor se la voy a llevar Al doctor Y pues a final de cuentas Ya el doctor Me dijo Es un acceso Le vas a hacer Esto 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 Y así vemos Que no Desaparece el acceso El acceso No se como se diga Este Vamos Vamos a tener que Buscar otra manera Para quitárselo Realmente No es algo muy peligroso Porque no está Realmente en el ojo Está arriba Del área del párpado Y pues no afectaría Nada Del ojo O la visión de Atos Que era lo que más A mi me preocupaba Que este Lastimara el ojo O le causara algún daño En su ojito A Atos Y que quedara ciego De alguna manera También me di cuenta Que por ejemplo Atos Con esto Ahora entiendo Por qué Atos Se arrimaba Se escondía Entre las piedras Porque no es algo Normal de él Y por eso Se dañó también El caparazón Que lo tiene algo Rasgadito Por el Arañazos De las piedras Pero bueno Eso es algo Un poquito natural Hasta cierto punto Y ahorita Está comiendo Me da gusto Que termine de comer La voy a sacar otra vez Y a medicarla Y dejarla ahí Así que chicos Si realmente quieres A tu ejemplar Lo vas a cuidar Lo vas a llevar Al veterinario No vas a estar preguntando Yo por eso En este video Estoy dando el seguimiento A la tortuga Más sin en cambio No voy a mencionar El medicamento No voy a mencionar El tratamiento Que se le está dando ¿Por qué? Porque no quiero Que tú lo hagas también Y no porque seas yo egoísta O algo Porque al rato Se te muere la tortuga Y vas a ir a Venir a molestar Que también le pasó Lo mismo a tu tortuga Y que le dices El mismo medicamento Pero que se te murió No Aquí el punto No es que se nos muera Nuestra tortuga Si no es que Todos estés Estés a gusto Con tu ejemplar Y tu ejemplar Esté a gusto contigo ¿Vale? Y pues Hasta aquí dejo el video Ya lo voy a editar Y lo vamos a subir Y pues chicos Echenle ganas Esto es lo que se le conoce Como un Un dueño responsable Que cuida a sus mascotas Sinceramente No te puedo decir Que me salió caro O me salió barato Pero Preferí gastar Para que Atos Estén su bienestar Y no le cause Yo algún daño O cualquier otra cosa Lamentablemente Yo estaba borrando Para la Por su nuevo estanque Que era bastante grande Y se quería chingar El pescadito Pero bueno Lamentablemente No se pudo Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima